4 de mayo de 2013 Amanece en San José, Chiapa, municipio poblano donde se instalará la primera planta de Audi en México Donde estarán presentes los empresarios y el gobernador El día de hoy, sábado 4 de mayo, en el parque municipal a las 12 del día Donde se estará transmitiendo en vivo El sol brillante refuerza el anuncio La tierra fértil muestra la vida cotidiana en este municipio Es un sábado de trabajo como lo marca el calendario Con la esperanza puesta en un mejor futuro para las nuevas generaciones Con mejores oportunidades que no los hagan abandonar su lugar de origen A don Saúl y su familia le tocó preparar la comida para todo el pueblo 4 mil misiotes y 100 kilos de arroz Que alcanza para 2 mil gentes ¿Cuántas personas han estado preparando esta comida? Más o menos 17 personas, 10 para los animales, las reses Y aquí 8 personas, 7 personas para lo del arroz Pues desde a las 5 de la mañana ¿Cómo lo van a preparar? Pues le vamos a echar su jitamate, su chicharo, su zanori En San José Chiapa hay motivos para estar contentos Para sentirse orgullosos de ser mexicanos Audi ya pisa territorio poblano Los alemanes llegaron a esta demarcación para quedarse Y generar empleos desde ahora hasta 2016 Cuando inicia operaciones formalmente la armadora alemana Nunca pensamos que iba a ser esta empresa tan grande realmente Lo que nos dice que son 20 mil gentes para trabajar Es muchísimo Es así como los habitantes de San José Chiapa Son testigos de la transformación de su municipio En el Zócalo de la localidad Escucharon atentos el mensaje de las autoridades Hoy la empresa Audi y el gobierno del estado Hacemos una fuerte apuesta al futuro Porque estoy convencido de que con empresas como Audi Gana Puebla y gana México Muchas gracias Con imágenes de Omar Contreras Miriam Pomposo Puebla Noticias Gracias por ver el video El canal de Miguel de la calle Música Gracias.